Entonces, dentro de lo que es fuentes de comidas, realmente deberíamos de tener una gran variedad de alimentos donde encontrarlo. Tanto en lo que es la parte animal como en la parte vegetal. Dentro de lo que es los animales, carnes rojas y aves, pues proporcionan la mayor parte del zinc dentro de lo que es la dieta de los estadounidenses, dentro de todo lo que es América. Y sí es cierto que para lo que es el tema vegetal, pues frijoles, nueces, también dentro del animal algunos mariscos o granos integrales, ciertos cereales, pero aquí lógicamente como lo tenéis, tienen que ser fortificados y productos lácteos. Como puntualización, pues lógicamente fitatos que están presentes en panes, cereales, legumbres y otros alimentos integrales se van a unir al zinc e inhiben su absorción. Por lo tanto, lo que se considera biodisponibilidad del zinc para este tipo de alimentos, pues es un poquito menor que para lo que es los de origen animal. Entonces, un poquito para que tengáis ese digamos esas relaciones, tendríamos pues esos miligramos por porción o el porcentaje de V, que es el valor diario, el daily value. Básicamente, pues tendríamos que ostras que estén cocidas, empanadas o fritas, siempre preferiblemente cocido, ya sabéis, eso ya lo hemos hablado, pues unas 3 onzas sería más o menos unos 74 miligramos por por porción, que se nos iría pues eso a un 673 por ciento de las cantidades diarias recomendadas. Y pues ya iríamos a todo lo que es el tema de carne de res, cangrejo, que estaría entre un 7 y un 6 y medio. En la propia amparada de carne asada, también más o menos en torno a un 5 y poco a poco nos van a ir bajando esas proporciones. Como veis, pues estaríamos hablando pues de 3 onzas, 3 onzas, media taza de frijoles que estén horneados, enlatados, etcétera. Y aquí volvemos a lo mismo, media taza, una porción, no se está hablando de 100 gramos o la cantidad por 100 gramos, simplemente por porciones. Dentro de lo que es la fruta, 8 onzas de yogur o de fruta, se nos quedarían 1,7. Y así, pues ya tirando todo lo que es anacardos, lo que es tostados en seco, 1,6, garbanzos, el queso, lo que es la avena, básicamente de casi cualquier forma, o la leche baja en grasa o directamente sin grasa, lo que sería la desnatada o la semi, pues estarían prácticamente rondando un miligramo por porción. Y ya por debajo de un miligramo tendríamos las almendras, frijoles, pechuga de pollo y lo que es el queso, ya sea cheddar o mozzarella, que estaríamos hablando pues entre una taza, una onza, media taza o media pechuga de pollo que esté asada y sin piel. Entonces, bueno, aquí simplemente para que lo tengáis lo que es la explicación del valor diario, nada más que yo os he comentado anteriormente. ¡Gracias!